Damas y caballeros, al participar en este homenaje hemos compartido un poco de esa atmósfera particular que generaba Francisco Higarto a su alrededor. Hoy nos embarga la enorme sensación de que es un amigo que sigue presente y que sus ideas y propuestas siguen germinando. Estoy seguro que para el bien del país. Nos ha cabido la motivación de ser parte de esta cruzada por rescatar Oiga. Pero mucho más importante son los pasos que aún deben darse para que las ideas de Francisco Higarto sigan floreciendo. Esa es una buena tarea que de seguro nos compete a todos. Por lo que hemos escuchado esta noche, somos muchos los que compartimos estos desafíos. Pero si hemos podido culminar la larga tarea de recuperar la revista, cumpliendo una promesa hecha a Paco tras los avatares de una época felizmente superada, mucho es todavía lo que podemos hacer. Ha querido el destino que esta ocasión sea propicia para presentar el libro Francisco Higarto a Oiga y una pasión quijotesca, que traduce en la palabra de quienes lo conocieron y apreciaron su enorme trayectoria profesional y personal de periodista, comprometido con las causas del Perú y de Ciudadanos de Raíces Vascas, que fueron asimismo la razón de su vivir. En nombre propio y del equipo que ha trabajado tanto el libro como el homenaje, agradezco vuestra presencia. Y estoy seguro que también estarán a nuestro lado en las futuras ocasiones que tengamos que estar siempre alrededor de la memoria de este gran maestro. Gora Euskadi, Gora Perú, Gora Paco. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.